Y estas trovas alusivas para todos esos presos de la FARC, Faber Zabaleta y el popular Cebolla. Pido libertad inmediata, ahora lo quiero cantar, para todos los presos que aún quedan de la FARC en las cárceles nacionales, y esa es la mera verdad, con esta trova le exijo al Estado libertad. Y quiero decirle a ellos, con exigencias yo quiero, porque tienen que cumplir, caramba con los acuerdos, hace ratos ya estarían, esa es la pura verdad, donde hubiesen cumplido ya tendrían su libertad. Siempre nos han incumplido, y esto me causa armonía, porque nos tiene el jodido, hay con la ley de amnistía, queremos la libertad, para todos los compañeros, que se encuentran aún allá, como hombres prisioneros. No entiendo por qué incumplen, nadie lo está explicando, porque cómo será entonces, si apenas estamos pesando. Ay, qué carajos yo digo, qué es lo que aquí está pasando, porque pues el gobierno a ninguno está indultando. Tienes la razón cebolla, ellos no quieren cumplir, esa es la justicia vana, que apodera este país, es una justicia mala, es una justicia ingrata, por eso yo ahora les pido, pa' ellos libertad inmediata. Al gobierno yo le digo, y le repito por eso, ahí los estamos esperando, pa' que liberen los presos, pa' cuando aquí los veamos, felices pues de verdad, y contentos yo decirle, bienvenido a la libertad. Hoy entregamos nosotros, las armas que nos quedaban, pero nunca lo pensaron, nuestros compañeros hablan, porque se encuentran sufriendo, caramba están olvidados, y por la ley de amnistía todavía no están amparados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!